¡Hasta liberar! ¡Venga, te lo utilo, soy el perro! ¡Sí, no te lo dejo! Bienvenidas, bienvenidos, esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión de Canal 44 y vamos a comentar los temas de la semana. Jaime, bienvenido, qué gusto. Buenas noches, Diego, y gracias a todos los que nos ven. Hay mucho de qué opinar, desde el tema de los medicamentos, todo lo que dijo el presidente esta semana. Se va a poner bueno. David, ¿cómo estás? Bien, Jaime, buenas noches a todos. En efecto, muchos temas con los mismos actores. Erika, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a empezar porque hay mucho tema por tratar, ¿verdad, Diego? Cuando dicen los mismos actores es que los mismos del teatro de cada semana, ¿verdad? Claro, son los mismos que los actores políticos. Bueno, vamos a empezar con los tuits porque, bueno, esta semana volvió a ser presencia en La Mañanera el periodista Jorge Ramos y, bueno, metió al presidente en algunos problemitas, le puso algunos cuadritos por ahí y, por supuesto, que fue el tema de las redes sociales. El primer tuit que vamos a comentar dice, estómago de AMLO cuando Jorge Ramos le dice qué número de asesinatos en lo que va de su gobierno superan los cometidos en los sexenios de Calderón y Peña Nieto. Y, bueno, como que le dio úlcera a Jaime, ¿o qué? Oye, mata dos pájaros de un tiro este tuitero, ¿no?, porque también menciona este incendio que se hizo en una de las instalaciones de Pemex en pleno océano, donde se ve este incendio y que también es una muestra del estado de decadencia en el que está la paraestatal productora de hidrocarburos. Hombre, es como el infierno, Erika, ¿no?, mira nomás qué bonito. O sea, da el estómago de veras del presidente así. Yo creo que sí también, es la úlcera gástrica que le provocó. No, pero también hay que referirse al tema de lo del ojo de fuego que le llaman ahora. Oye, noticia internacional, hasta la activista Greta Thunberg tuiteó el tema. Qué vergonzoso, de verdad, estar en la voz de ellos. Yo creo que realmente, digamos, es muy llamativo, es un accidente de esos que le dan la vuelta al mundo. Desastre ecológico, ¿no? En Estados Unidos, en Canadá o en México, ¿no? Es apocalíptico. Mucha gente empezó a preguntarse cómo puede ocurrir un incendio en Altamar. Claro, es que se rompió un oleoducto que sacaba gas metano y que al tocar la superficie por un accidente se prendió y avienta fuego. Pero es una paradoja que haya fuego en el mar. Pero bueno, volviendo a lo de Jorge Ramos, es una chimenea extrañísima. Vamos a volver a hablar del tema de Ramos con este otro meme que viene. ¿Qué tal, Jorge Ramos? A ver, David. No, no, a mí me pareció genial. Me parece que es alguien que, teniendo mucho respaldo, alguien muy empoderado, alguien con una trayectoria y una posición internacionales, se planta en una mañanera, cuestiona al presidente y lo pone contra las cuerdas con los datos oficiales, con los propios datos de Presidencia de la República, del Secretario Técnico de Seguridad. Es decir, rebate al presidente con sus propios números. Lo que es patético es que el presidente termina diciendo, pues sí es que está bien difícil. Otra vez está el informe del esfuerzo, es decir, es que estamos echándole ganas. No está fácil. Pues bueno, el que dijo que era fácil sacar petróleo fue él. El que dijo que era fácil resolver el tema de la seguridad fue él. Nadie más lo dijo. Sí, y ahora te voy a decir que lamentable que la intervención, digo, Jorge Ramos había avisado desde la semana pasada que iba a ir, no porque ahí lo haya tituado, sino porque dijo las mañaneras se vuelven un ejercicio deplorable cuando no hay nadie que vaya y pregunte. Entonces, como que dijo, ahí les voy, ¿no? Qué deplorable que por primera vez que asiste, ¿no? Es la segunda. Es la segunda, pero en un tiempo determinado que no hay una sola persona que cuestione el presidente, resulta que va Jorge Ramos y entonces se arma el hecatombe, ¿no? Porque alguien fue a la mañanera y lo cuestionó con sus propios datos. Preguntaban que por qué no habían ido otros periodistas, que por qué no van Loret de Mola, vaya, por qué no van otros nacionales, por qué no va Diego Petersen, Jaime Barrera. Yo estuve pidiendo raíz de la carretera de México. No, 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 no hemos podido ir. Pero hay quien dice que no se animaría por temor a represalias y porque quizá no lo dejen entrar o quizá no le den la palabra. Ahora, Jorge Ramos efectivamente medio que reconoció el espacio de apertura de las mañanas. Siempre hay un periodista de Reforma, la de W, la de la Universidad de México. Sí, sí, pero... Buenas preguntas. Y bueno, y de hecho, acuérdense que hay famosa frase de Edgar Sánchez Cordero, ¿y ningún medio serio va a preguntar? Sí, sí, qué terrible, qué terrible. Alguna pregunta de los periódicos de los medios serios, ¿no? Bueno, acuérdense que Jorge Ramos también sacó de quicio a Vicente Fox, ¿no se acuerdan? Sí, claro. Bueno, es que se experto en eso. Bueno, a todos, a Maduro, a miles, lo han corrido y lo han expulsado de países. Pero al presidente le hace falta que lo increpen de esas formas. Digo, donde medio se defendió el presidente fue cuando fue a las cifras del coronavirus. Del COVID, ahí sí medio le corrigió el dato a Jorge Ramos. En lo que no pudo es en el tema de la violencia. En los absolutos en vez de relativos, ¿no? Que es como se debe medir, por cada millón de habitantes. Sí, sí, sí. Aunque el medio millón de excedente de mortandad, en términos absolutos o relativos, es brutal. Es brutal. O sea, para un país como México, medio millón de excedente, que además no tiene que ver solo con el COVID. O sea, toda la gente que se murió por falta de atención por el sistema de salud. Fue en el momento en que se va y debate con cifras, y no simplemente diciendo yo tengo otras cifras, como sí le hizo con el tema de los muertos por la violencia. Exacto. Es que ahí no puede salir, ¿no? No puede evadir. Si les parece, vamos al tuit local, que también está muy divertido. Este tiene que ver más con nuestro gran Canelo Álvarez, que fue a visitar al gobernador. Y bueno, ¿qué más puede hacer un gobernador si no? Pues estar hablando con gente importante, como el Canelo, ¿no? Y bueno, pero además, en medio de la pandemia del COVID, se avienta esta puntada de una foto, ahí todos en tapabocas. Y nuestro amigo Isaac de Loza dice, y recuerden, los contagios de COVID-19 van en aumento en Jalisco. Así que guarden la sana distancia y usen cubrebocas, a menos que tengan cita con el Canelo. Ahí sí, abrácese fuerte. Bueno, y adquiere mucha actualidad este tuit. Es uno de los penthouse, de las terrazas más bonitas que hay en Guadalajara, con una escultura espectacular, que es esa que se ve ahí como marco. Bonito lugar. ¿Has estado ahí? ¿Has estado ahí muchas veces o cómo? Bonito lugar, bonito lugar. Pero adquiere mucha vigencia por estos... Nada más dios, ¿quién vive ahí? ¿El Canelo? Yo supongo que el Canelo, porque es que está en el centro, ¿verdad? No, no, es un edificio. Es un edificio acá de la zona de Américas, por ahí. A ver, adquiere vigencia por lo que se dijo ayer en la mesa de salud, donde en Jalisco hay un claro repunte de casos. Está la presencia confirmada de la nueva cepa de COVID-Delta, mucho más contagiosa. Y está esta apuesta a seguirle apostando más a la reactivación económica que a volver a las restricciones que hubo en aquellos botonazos, ¿acuerdan? Que hubo todavía hasta febrero. Algo arriesgado, ¿no? Yo creo que los mensajes de este tipo le salen muy bien al gobernador, porque es como recurrente, ¿no? Cuando da el botonazo, de repente se va al whisky y a la pizza. De repente da así el previo botonazo y de repente lo ves ahí festejando con el Canelo. Es de sus favoritos. Pero no sé quién tiene el cubrebocas. Sí, sí, sí. Es que el problema de ser regañón y de exigir eso es que tienes que ser consistente contigo mismo. Es decir, si pides que todos usen el cubrebocas, tienes que usarlo. A diferencia del presidente que de plano le vale un sorbete y entonces como no lo pide el cubrebocas, él no lo usa y no pasa nada. Y además es una convicción, como si fuera una filosofía política. Como si fuera un tema de creencia. Yo no creo en el cubrebocas. Bueno, claro, es que desafía la ciencia y la tecnología. Pero bueno, el punto es que Alfaro ha caído en esas contradicciones precisamente porque como es muy exigente, cuando él se desbala, cuando él no lo cumple, cuando él no pone el ejemplo. No es que sea exigente. Pero es muy divertido la fascinación que tiene por los personajes del deporte y la farándula este gobernador. Sí, sí, sí. Es increíble. O sea, ahí es capaz de cualquier cosa, por sacomarse una foto con el Canelo, por ir al estadio a ver al Tepa. Por recibir a Adal Ramones. Por conocer a Adal Ramones. Ay, para irle para tres películas, ¿verdad? Y esas cosas le fascinan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, le encanta la farándula. Y mira que yo creo también... ¿Hablamos del de Jalisco o el de Nuevo León? No, el de Jalisco. El de Nuevo León es parte de la farándula. Sí, es selecto y es parte de la farándula. Por eso fue invitado especial también aquí en Jalisco. Oye, pero también a ver cuántos contagiados salen de la asamblea esta que tuvo Movimiento Ciudadano el fin de semana a título de que vino este señor y el informe de Clemente Castañeda. Porque todas las redes sociales estaban inundadas de fotos exactamente igual. O sea, todos sin cubrebocas, ahí sonriendo, muy abrazaditos, en plena convención. Los políticos no les da COVID. No, ¿verdad? Son inmunes. Son inmunes. Después de haber ganado la elección más. Mira, si eres inmune a la crítica, ¿por qué no vas a ser inmune a un bicho? ¿Por qué? Claro. Si tienes sistema inmunológico de teflón, sistema de recepción de críticas también igualmente impermeable. Sí, imperdí, ¿eh? Ciertamente los políticos son quizá quienes más desafían esto porque precisamente están mucho más preocupados por la reactivación que por la protección social, ¿no? La reactivación económica. Y está Asfaro como echado para adelante, ¿no? Es decir, como que la elección, él hizo una lectura muy positiva de los resultados, ¿no? Claro, claro. Y está como echado para adelante. Hoy se reunió con el presidente por segunda ocasión. Es decir, anda como en un segundo vuelo. Sin duda. Él asumió el triunfo de los naranjas como un aval a su gobierno, a sus políticas, a sus resultados de gobierno. Como si eso fuera, ¿no? Y creo que también el hecho de que le haya bajado la atención con el presidente le ha permitido estos dos acercamientos. Hay conversaciones para reactivar Zapotillo, para traer más Guardia Nacional. Lina 4, etc. Entonces él se siente un poco y se siente con el eje este de Nuevo León-Jalisco. No, el eje. Vamos a hacer un corte y justamente al regreso, al regreso de este corte vamos a platicar de otros temas. Entre ellos, ese. No le cambien. Regresamos. En un ejercicio inusual, el gobierno de Jalisco de pronto asumió las veces de modelo a seguir y capacitador de administraciones entrantes como la del estado de Nuevo León y de 14 municipios de esa entidad. Para ello, viajaron a nuestro estado el gobernador electo neolonés Samuel García y los presidentes municipales elegidos. Se dio por hecho que Jalisco ha reducido los delitos en un 60 por ciento y tanto Samuel García como los alcaldes electos de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas y de San Pedro Garza García, Miguel Treviño, anunciaron que exportarán el modelo jalisciense de la policía metropolitana. Pero hay más de fondo. A decir de Samuel García y Enrique Alfaro, Jalisco y Nuevo León son estados hermanos y motores de desarrollo en México. Y ya los ven como aliados que a dos fuegos insistirán ante el presidente Andrés Manuel López Obrador para la conformación de un nuevo pacto fiscal, donde reciban cantidades justas y acordes a lo que aportan. Todo coincide con una buena práctica que esta misma semana aplicó el estado de Querétaro, donde el gobernador Francisco Domínguez Servién anunció que se pagaron los últimos 128 millones de pesos que se adeudaban y se convirtió en la segunda entidad del país con cero deuda. La pregunta es, ¿cuándo les da una clase a los demás? Gracias por continuar, gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, más allá de este contraste durísimo del gobernador que acabó con la deuda a nuestro gobernador que la ha aumentado considerablemente, pues han andado muy movidos los naranjas, hicieron su cumbre aquí en el Instituto Cultural Cabañas la semana pasada, intercambiaron ahí, como que les hicieron un repaso de las políticas, de los programas de gobierno que tienen los alcaldes naranjas, el gobernador Enrique Alfaro, y luego se fueron, arrancaron semana en una reunión nacional ahí con todas las figuras naranjas, en la que destaca desde luego Dante Clemente Castañeda, Enrique Alfaro, hoy el gobernador electo de Nuevo León, Colosio Junior, en fin, todos ahí siguen festejando, David, el resultado electoral del 6 de junio que ellos consideran muy bueno. A ver, yo creo que Movimiento Ciudadano ha sabido capitalizar una derrota, digamos, modesta y la han sabido vender como un gran triunfo electoral. Si se revisan los datos, que ya lo hemos discutido aquí varias veces, Nuevo León lo gana con un amplio margen, pero no mete diputados y gana solamente el municipio capital, Monterrey. Todo lo demás es gobernado por Morena, PRI o PAN. En el caso de Jalisco... Y Garza García, ¿no? Decían ahí también, Treviño. No, es independiente. Independiente. Miguel Treviño en San Pedro Garza García es independiente, aunque muy cercano a los naranjas. Y es reelecto. Pero independiente. En el caso de Jalisco lo mismo, ganan con una tercera parte de los votos el Congreso, la mayoría relativa, no la absoluta, mucho menos la calificada. Ganan sí el poniente de la ciudad, el surponiente, pero no el oriente, o no toda la ciudad, toda la metrópoli. Y en general, al final son dos bastiones, los naranjas, Nuevo León y Jalisco. Y ahora el Movimiento Ciudadano dice que va a gobernar a 14 millones de mexicanos, si sumamos las poblaciones de Nuevo León y Jalisco, cuando en realidad siempre los políticos contabilizan los gobernantes en función de cómo les conviene, ¿no? Claro, pero a ver, ningún partido tan chico había gobernado tanto, eso es ciertísimo. Es un partido demasiado pequeño, con los dos estados, digamos, que más allá de la población, son la economía 3 y 4, a nivel, digamos, nacional, o sea, uno volvió en la 3, Jalisco y en la 4, pero si lo ves como son las dos zonas metropolitanas alternas a la Ciudad de México y las dos economías alternas a la Ciudad de México, entonces sí tienen una importancia relativa, digamos, mucho más allá de los 7% de la votación que tiene MSN. Lo que sí es importante en este caso, a ver, este planteamiento de que van a exportar el modelo de policía metropolitana, por favor, aquí no funciona, ¿no? No, por eso, que se lo lleven, no se refirá a que... Pero, 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 y si se lo lleven también al director, ¿no? Y la otra cosa... Y a la fiscalía. Al comisario. Esta idea de que, digamos, el modelo Jalisco es exportable, ¿no? Cuando, en realidad, no volvió, yo creo que va a ser, le va a costar muchísimo trabajo Muchísimo trabajo, compañero de Juan García, Erika, porque va a ser dos diputados. No, no, pasar el presupuesto, pasar la ley, pasar cualquier cosa en el Congreso va a ser un problema, ¿no? O sea, va a tener graves problemas de gobernabilidad. Y no creo yo que Samuel García tenga como muchas tablas para resolver ese tan difícil reto, ¿no? A mí me parece que hay un gran manejo de comunicación, publicidad, mercadotecnia y todo eso. No solamente en la dimensión de cómo operaron la campaña, porque es muy sabido, ¿no? De compartir las estrategias, sino en la manera en la que lo están transmitiendo y en la que lo están comunicando. Incluso diría, a mí me parece un despropósito, con toda salvedad guardada, que el periódico El País le haga un reportaje a la Marianita, ¿no? A ella, claro. Diciendo que es la nueva clave de la comunicación política del nuevo siglo. Y le atribuyó, le atribuyó el triunfo. Totalmente, pero me parece que eso merece un análisis mucho más concienzudo. Me parece que es sobredimensionarlo, ¿no? A ver, habría que ver si eso, cómo impactó en el voto. Yo no tengo claro si realmente esas, lo que para nosotros son tonterías de redes sociales, pues el fosfo, fosfo. Es que ahí creo que... Que uno lo ve como muy frívolo, realmente impactó en el voto. Yo no tengo claro. Es que creo que ahí es necesario hacer un análisis más en función de comprender los... El propio lenguaje de las redes sociales, ¿no? Se supone que un follower no interactúa ni asiste a los eventos, ¿no? Y un seguidor de un influencer es el que sí tiene interacción. Y si le dice, oigan, vengan aquí a sacarse la foto con nosotros, pues sí van, interactúan, establecen comunicación, comparten, están todo el tiempo siguiendo lo que tienen. Digo, tiene una lógica y una dinámica distinta, pero de eso a que ella haya sido la estratega fundamental del triunfo me parece un despropósito, ¿no? Yo creo que está sobredimensionada, aunque sí con un papel fundamental, clave. Pero el hecho, yo lo que estoy viendo es que tanto Alfaro como Samuel García son mejores candidatos que gobernantes. Les cuesta mucho más trabajo a la hora de gobernar. No lo hemos visto. Creemos que va a ser pésimo, pero no lo hemos visto. No lo hemos visto. Vamos a ver, pero si sale como el bronco. O sea, hasta ahorita ha sido muy bueno para la campaña. Lo van a extrañar al bronco. Lo van a extrañar. A ver, el perfil de Samuel asomó en su paso por el Senado. Claramente ahí se vio como, pues es más show que sustancia, este político que va a gobernar Nuevo León. Acuérdate de una idea, Samuel. Pero de escándalos te puedes acordar de muchísimos. De todos. Por eso. Y que el mismo Samuel dijo el lunes que el 21, el 24, en la elección que viene, cuando se va a renovar la presidencia de la República, Nuevo León y Jalisco van a ser un eje que luego va a pintar de naranja, fosfo, fosfo. Fosfo todo el país. El país. Lo de la simple idea de él es que sí da miedito, ¿no? Te trae malos recuerdos. Sí, 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 claro. Del yuche y Irohito firmando en el Cabañas un convenio. ¿Estás seguro que no es el hermano del Canelo o no va? Así se parecía. En la reunión parecía que... Pero creo que... ¿Samuel fue a esa reunión de la que sacamos ahorita en el Memo? Claro. Era Samuel. No era el Canelo. Era Samuel Canelo y el gobernador. No, era el Canelo y el gobernador en la primera sección. Y ahorita, en el Cabañas, pues parecía que estaba firmando con el Canelo. Sí, también se parecía. Ahora, fíjate, yo creo que la pregunta de fondo es si en estos tres años que llevamos del gobierno de Alfaro, ¿hay de verdad un modelo de exportación en términos de gobernanza? ¿En términos de seguridad? ¿De verdad se tiene que replicar? Mira, la forma de pasar las medidas en el Congreso me parece que ha sido como de exportación. A ver, ¿no? Muy moderna. La forma en la que buscan a los desaparecidos. La manera en la que atienden a las víctimas. Las designaciones públicas muy modernas. A ver, quizá en descargo de esta administración, yo diría que lo más rescatable sí es el modelo metropolitano de planeación y gestión. Creo que esa es la parte que tiene un desarrollo institucional más avanzado. ¿En qué se ha notado? Pues, digamos, hay distintos mecanismos, distintas instancias. Mira, se ha notado que desapareció la policía vial. No hay policía vial ya. Ya no hay policía vial. Ya no existe. Primero se la pasaron. Por ejemplo, ya no motorizaron. Y lo peor es que ahora pasan por donde hay un accidente y hacen como que no ven. Sí, sí, sí. Y se pasan de lado. Es terrible, ¿no? De verdad, eso es terrible. Un choque de la minero. Y hay un desastre vial ahí y pasan y mejor le dan la vuelta. No, no, es una cosa terrible. Literal, ¿eh? ¿Dónde más? Ayer estaba un coche ponido dentro del túnel y venía la patrulla atrás y dije, mira, y se salió por Hidalgo. Y dice, por acá están, no, por acá están más rápido. No, de verdad, de verdad. No hay lana, en un laminero hay poca lana, ¿no? ¿Para qué? Mejor. Oye, ¿pero qué ibas a decir que dónde sí se ha notado? ¿Para bien o para mal? Ibas a decir. No, a ver, yo creo que la parte que sí, la gestión económica no ha sido mala, ¿no? Es decir, muy estable, pareja con continuidad de los proyectos de secciones anteriores. ¿Con todo y el incremento de la deuda? Decidieron mover. En la parte de deuda, por ejemplo, que el manejo, la deuda de los 6.200, que es una buena idea para la activación económica, no sucede porque no se lo gastan a tiempo, ¿no? Ya. Entonces, el gasto ha sido bastante malo. Pero también esta idea de Querétaro, de pagar toda la deuda, pues me parece que es un error. O sea, la deuda es un instrumento de desarrollo y hay que usarlo también, ¿no? O sea, la deuda es para adelantar bienestar. Y si no usar ese instrumento, cuando Querétaro, digo, claro que es un Estado que está creciendo mucho, va muy bien, pero tiene muchísimas cosas todavía, muchísimas áreas de oportunidad, por decirlo bonito, si no es porque tiene áreas desastrosas también, Querétaro. Pero comparado con Jalisco, bueno, sí. No, bueno. No, yo hablaba de la parte que creo que interesó más a los visitantes de Monterrey, fue justamente la cuestión metropolitana, que tiene razón, habría que, digamos, revisarlo con más cuidado. Pero ciertamente la policía metropolitana no es un tema de exportación, no tiene calidad de exportación. O sea, no funciona. Y que es en el Estado la principal apuesta para combatir la inseguridad como la Guardia Nacional para el gobierno federal. Y ninguna corporación ha dado resultado, ¿no? ¿Sabes qué? A mí ahí sí me parece que hay que rescatar, yo le tengo fe al proyecto del Peribus, ¿no? Me parece que... Que viene desde el gobierno de Milio ese proyecto. Sí, claro, sí, claro, el tránsito. Pero está muy bien, digo, el Peribus, pero la instrumentación me parece muy buena. Yo agradezco, porque soy usuaria del periférico, y agradezco infinito que hayan reencarpetado con concreto hidráulico. A mí eso sí me parece que es totalmente digno de una ciudad como esta. Y la otra, ¿vas a exportar el modelo de una policía metropolitana a una zona metropolitana más compleja como la de Monterrey, que son 10 municipios... ¡Qué terrible! ¡17! Andaba a decir, o sea, Limeji... A ver, yo sí creo... La gran... Es como decir aquí... La gran Guajara. La gran Guajara. Hasta Chapada. Pero uno por ciento metropolitana necesita por lo menos 10 municipios de Nuevo León, y nomás tienen uno que gobierna. A ver, ojalá este relanzamiento... Justamente sea el problema. Este relanzamiento en la proyección de Enrique Alfaro sirva para reencauzar su gobierno, porque hay que acordarnos, llegó a la elección en uno de sus peores momentos de gobierno, con una crisis de seguridad severa, problemas de agua, temas también en lo político internamente en el Partido Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, estos tres años seguramente van a ser claves, y los tres primeros años de Samuel García para ver si se hace ese eje naranja, ese factor, el factor MC del país. Pero bueno, vamos a otros temas. Vamos a regresar con el presidente y con Jorge Ramos. Miren por qué. Vamos a ver este tuit. Más bien este meme. Es un meme. Está buenísimo. Mira qué bonito. Ya se fue. Ya se fue Ramos. Ese podría ser como de... Oye, escondido ahí en el púlpito presidencial. Es que sí le puso un baile, ¿no? Sí. Y el presidente se ve enojado, ¿eh? O sea, se ve como molesto, que se ha esperado, como ha rinconado, ¿no? Rinconado, las cosas no están jalando, ¿no? Y todo este tema que se le ha venido encima de tener que adelantar la sucesión, claro que no le gusta, pero es una forma de proteger a Claudia. En fin, creo que políticamente está muy complicado para el presidente. Oye, pero ya que hayan listado ahí... No, no. Y luego saca... Y saca a Monreal, ¿no? Y se lo olvida a Monreal. A Monreal, si no lo metió, obviamente, deliberadamente, ¿no? Claro. Lo saca de la jugada y mete a otros que son realmente impresionables, como Rocio Nale, por favor. Sí, qué terrible. Qué flaco favor. No te voy a decir que le da la columna de mañana, pero yo creo que la función de esas listas... Es que no era anticipadamente. ...es protegerla anticipadamente. Es decir, si está en el juego, le van a tener que dar alguna senaduría o algo por el estilo para protegerla, porque si no... Oye, ¿qué desastre está haciendo? A ver, se acaba de meter en un broncón que nos va a costar en litigios internacionales muchísimo, que se anda apoderando de estos superficies de los campos petroleros que ya estaban asignados a otras empresas extranjeras. Es brillante. Sí, 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 sí estamos en un problema. Brillantemente gandario. En fin, tenemos que hacer una pausa, quédense con nosotros, regresamos, es breve la pausa. Se llegó a la fecha y unos 400 padres de niños con cáncer protestaron contra el desabasto de medicamentos en México. En la capital del país, bloquearon por horas el aeropuerto y en estados como Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Puebla y Veracruz, se hicieron sentir con gritos como ¡Fuera Gatel! ¡Fuera Gatel! El gobierno federal intentó menguar la controversia y tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el doctor Hugo López Gatel reconocieron el derecho de los padres a manifestarse. López Obrador desmintió a su subsecretario de salud y aceptó el desabasto, pero López Gatel insistió en los grupos de interés ligados a políticos y empresarios mexicanos. Ya entrada la tarde, aparecieron los representantes del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, para proporcionarles a los padres de los niños las respectivas órdenes de entregas de los fármacos a diversos hospitales. Y aunque en algunos casos solo servirán para unos días y en otros ya escasearon, queda la pregunta, ¿por qué no hacerlo desde antes? Bueno, ahí está el tema del desabasto de medicamentos, un tema autoinfligido por el gobierno federal, es una crisis autogenerada, terrible creo que de los errores más burdos que ha cometido esta administración y que pensaron que no tendría mayor costo, que sería más el beneficio del combate a la corrupción que lo que han provocado con este desabasto. Acaban reconociendo el derecho a la manifestación como si tuviera que ser reconocido por un subsecretario o por el propio presidente, ¿no? Acaban reconociendo el presidente el desabasto de medicamentos, pero esto no se ve que tenga fin, Erika. No, y yo sinceramente creo que hay que medir con mucho de tacto y con mucho detalle el costo político que le puede generar esto al propio gobierno y al propio presidente, más allá de Hugo López-Gatell, porque me parece que pues ahora sí se metieron con algo que está más allá de la política y que además cohesiona mucho en términos de la solidaridad que genera, hablar de niños que no reciben su medicamento de manera consistente, que muchos de ellos han muerto, que algunos de ellos están a punto de hacerlo y todo por un tema autoinfligido, me parece que ha rebasado muchas de las sensaciones de pensar que esto es solamente un tema de política, ¿no? Ha cohesionado más. Y fíjate que en realidad los niños con cáncer es apenas la punta del iceberg de una situación que está prácticamente fuera de control. Cero desabasto, un colectivo que surgió hace dos, tres años, afiliado, un poco vinculado a nosotros, se ha dedicado a tratar de identificar y mapear el desabasto en todo el territorio nacional y llegaron a la conclusión con datos oficiales, con quejas ciudadanas, con estadísticas oficiales, que 16 millones de recetas no se han surtido efectivamente. Quiere decir que no se, digamos, complementaron con el medicamento correcto o completo. 16 millones solo en el IMSS. Habría que sumar las de los institutos y las instituciones del sistema. Y la falta de el seguro popular porque el Insabi no existe. Exacto. Entonces, lo que está pasando es que es una crisis generalizada. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué no están marchando y protestando como los padres? Bueno, los padres de familia de los niños con cáncer ya se organizaron en nariz roja, en un colectivo, etcétera, etcétera. Los demás, no, porque hay un problema de acción colectiva, porque los pacientes y enfermos no están organizados en ningún tipo de asociación. Pero no que sí que no existan, simplemente que no están articulados, pero son millones de mexicanos. Y lo peor de todo, ese problema autoinfligido no se puede resolver ni aun queriendo mañana, porque no hay medicinas en el mercado. Porque rompieron la cadena de su chico. Efectivamente, es un problema que por las fobias del presidente se hizo enorme, le falló el cálculo y se fue a la ONU a que la ONU le consiguiera medicamentos que es difícil encontrar y la ONU terminó con... Ya sabemos que la ONU es buena para cobrar y no para los hogares. Acuérdense del estudio de Zapotillo. Es la consultora oficial de las Naciones Unidas. Y la ONU terminó comprándole las medicinas a quien AMLO no se las quería comprar. Y ya que se dio cuenta, pues le volvió a decir que no se las comprara aquí a unos empresarios de Jalisco. A Pisa, de Carlos Álvarez Bermejillo, que algo trena ahí. Y que a Pisa no le hacen ningún problema, porque Pisa sigue vendiendo en todo el mundo y el que le compran aquí... No creo que no le hagan ningún problema ni que les guste salir la mañanera, pero bueno, la empresa sigue funcionando. Sigue funcionando. Bueno, a ver, habría que decir, hay un matiz ahí. A ver, hay ahí un tema que, a ver, si había, no sé, abusos en los contratos, pues se pueden corregir, se pueden penalizar, pero no cortar. Había un monopolio. No cortar con la única proveedora. Por lo que no puede hacer, cerrar el monopolio. Claro, porque entonces te quedas sin nada. Por lo que no puedes hacer, cerrar el monopolio. A ver, tienes que romper el regular. Entonces, agrava ese problema por esta fobia que tenía y se combina con el tema de también el cierre del Seguro Popular sin tener bien aceitado y bien pensado el asunto del INSABE, del Instituto de Salud para el Bienestar, como le puso el presidente. Eso le pega a las familias. Y para acabarla, sale el brillante López-Gatell a decir que son golpistas para quedar bien con el presidente en la línea del golpismo también de la clase media. Si se fijan, eso se combina. La encuesta del financiero de ayer, de los tres grandes problemas, baja un poco la percepción del problema de seguridad, baja un poco la percepción en el problema económico. Y sube el de salud. Sube el de salud porque efectivamente es un grave problema, como lo planteaba Erika, que ya salió a las calles. O sea, esta desafortunadísima e insensible declaración de López-Gatell, lo que hizo fue visibilizar en toda su dimensión el grave problema de suministro de medicinas, que se está viendo en lo oncológico. O sea, es todo el mundo. Pero hay también en los retrovirales. Hay también en los renales. En los renales. La pregunta es si alguien va a capitalizar esta política. Si alguien va a organizar, no necesariamente un partido, pero que sí, esto va a terminar en una organización, digamos, más amplia y con una expresión más fuerte en las calles. Yo creo que es apenas el inicio de algo que puede crecer muchísimo. Muchísimo. Cero desabasto ha crecido exponencialmente en dos años y medio de ser un grupo de HIV positivos que empezaron con la falta de retrovirales y se encontraron con la sorpresa de que unen un montón. Lo que pasa es que no es una... Aunque sea un padecimiento en común o una carencia en común, pero no es tan fácil, no es una causa en común que los movilice juntos. Es más difícil por acción colectiva. Así empezó el tema de seguridad. Diciendo que cada quien ve por el tema de seguridad. Hasta que un día explota, la gente sale de la calle y tiene aquella famosa marcha del millón de agentes que, por cierto, López Obrador minimizó. A ver, por eso. Y luego López-Gatell minimiza también y dice que son unos golpistas que están asusados por la derecha internacional. Pero también el presidente muchas veces decía ya la próxima semana vienen las medicinas. No, ya las compramos. No, ahí vienen las medicinas. Y las medicinas nomás nunca llegaban. Entonces, ahora si quiere ponerse a contar las fake news, que es otra de las puntadotas de la semana pasada del presidente. Hasta que mañana es el segundo mentirómetro. Mañana es el segundo show. Mañana es el segundo mentirómetro. Mañana es el segundo show. No se lo pierda. Bueno, que empiece la fake news del presidente que decía que venían las medicinas y nunca han llegado. Oye, pero yo creo que esto se puede agravar también porque, a ver, al momento de bajar la pandemia un poco por el tema de las vacunas y demás, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste, que tienen a todas las personas que están esperando una cita con especialista o para tener un proceso operatorio, se retomó. Y entonces hubo mucha gente que había estado esperando ocho meses para tener una cita con un especialista y aguantando dolor y aguantando no sé qué. Y ahora, con la llegada de la tercera ola, más el desabasto, esa gente se puede aguantar o le van a decir tranquilamente, pues espérese hasta enero. Pero además, el no surtir las recetas completas, eso. Eso es terrible. ¿Te acuerdas con los teléfonos que estaban 20 centavos? Claro, claro. Pero con 15 no hace la llamada, ¿no? Es decir, necesitas la receta completa para sentirte bien. Bueno, y sobre todo en los oncológicos. Porque por algo te mandan el conjunto de medicamentos. Claro, en los oncológicos tú interrumpes el último tramo, el 10% último del medicamento. Y el riesgo de que regrese la enfermedad es altísima. Es casi como si no hubieras tomado el tratamiento. Entonces, hay muchísima, digamos, manipulación de recetas y demás. Y esto no se va a normalizar, yo creo que en mucho tiempo. Yo creo que viene una crisis fuerte. Incluso, lo comentábamos ahorita en el corte, yo creo que viene cambio en el secretario de Salud. Es muy probable. Juan Ramón de la Fuente es una buena apuesta al gabinete, a la secretaria de Salud. Es que ha sido toda una serie de titubeos del gobierno federal en el tema de las medicinas. Acuérdense que iba a haber un zar de las medicinas. David León. David León, que estaba en la distribución civil. Lo cacharon entregándole dinero a Pío López Obrador. ¿Qué cosa? El funcionario modelo, hombre. Era el que iba a resolver el tema de las medicinas. Pena que te nombren funcionario modelo y que te cachen robando con dinero en bolsas de papel. Él no robaba, él le estaba entregando el dinero. Bueno, tiene razón, era nada más un mensajero. Él, el que se lo había robado. ¿Y cuándo se retomó ese tema de esa nueva institución? ¿Se perdió ahí? ¿Cómo se perdió con este...? Se llama con las bicicletas, Pimex, ¿no? O algo así, o Dimex. Dimex, sí. Que, ahora, cuando le preguntamos en alguna reunión, ¿cómo lo iba a hacer? Dice, ah, pues con el ejército. Iba a poner a los soldados también. Era el proyecto de entrar a una compañía distribuidora de medicinas en México. Pero, bueno, ¿qué les parece si nos vamos a ponerle el nombre a la foto de esta semana? Porque dentro de lo que pasó en la semana, un poco de contexto mientras nos ponen la fotografía, es que hubo esta reunión de celebración por el tercer año del triunfo de López Obrador. Es un nombre larguísimo. El discurso también estuvo largo y malo, ¿no? El segundo aniversario del triunfo histórico de la coalición Juntos Háramos Historia, que está en la cuarta transformación. Exactamente. En ese contexto, vamos a ver lo que se dijo. Es un pequeño video que nos prepararon los curadores de este programa. Vamos a ver. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Erika. Sosteniendo la impunidad. Los pilares de la 4T sosteniendo la L12. No cabe en ese pie de foto. No cabe. No está bailando. Pero bueno, yo le pondría rescatando a Chainbound. No, yo le pondría a confundir la gimnasia con la magnesia. Eso está bueno. Bueno, vamos a un corte, porque vamos a regresar. Todavía tenemos muchos, muchos temas más. Vamos a hablar todavía de la marihuana. Vamos a hablar de si este tema del consumo lúdico de la marihuana que la corte ordenó va a funcionar o no. Y sobre todo, lo que está haciendo SCT en Guadalajara, es un tema local, con los edificios históricos que se lava las manos después de la construcción del tren eléctrico. Así que, regresamos. Regresamos. El galimatías de la luz verde para el consumo de la marihuana lúdica. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace mutis con los edificios históricos dañados por la línea 3. Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Efectivamente, vamos a tocar estos dos temas. Finalmente, la corte declara anticonstitucionales unos artículos que en la Cámara de Diputados pedían plazos y plazos y plazos para quitarlos, Diego. Y la corte tuvo que decir, a ver, pues los quito, pero estamos lejos de que pueda haber un consumo natural de marihuana lúdico. Hay que recordar que lo que dijo la corte, por eso va al Congreso, no, porque López Obrador no le gustan estos temas. No le gustan, no le gustan. Pero la corte, después de cinco fallos de diferentes juzgados de circuito, dice causa estado o causa ya jurisprudencia y obliga al legislativo mexicano a legislar para que la marihuana no sea una sustancia prohibida, que la regule pero no la prohíba. Y por lo tanto, tiene que estar autorizado el uso lúdico y regulado, pero autorizado, igual que el uso medicinal. Y lo que hacen, les dio 90 días, después de casi 18 meses, que se tardan en legislar, sacan un chilaquil donde no cumplen con lo que le despidió la corte. Entonces, la corte los vuelve a echar para atrás. Cinco años de retraso tienen ahí en el Congreso, no hacen caso. Más los que se acumulen. Como los locales no hacen caso en el tema de los matrimonios igualitarios también. Más los que se acumulen, ¿no? Yo creo que sí, como le dice la cápsula, hicieron un galimatías con todo este tema. Ya no se sabe que si el gramaje, que si dónde consiguen las semillas. Y creo que lo único bueno que sí me parece que tiene cierta contundencia es el principio de la libre autodeterminación de la persona, ¿no? Que me parece que colocarlo al centro es fundamental porque coloca al centro el debate sobre el derecho y sobre los derechos de las personas, ¿no? Y eso sí me parece que la corte fue atinada en ese principio. En todo lo demás, entenderle es un desbarajuste, ¿no? Recuerda uno de los mejores momentos de Saldívar, ¿no? Que Saldívar fue el primero. Justamente uno de los defensores del tema. No, fue el que presentó el proyecto para despenalizar. Claro, yo creo que al final hay una suerte de reticencia de varias bancadas, porque en esto no solamente es el oficialismo de Morena, también el panismo y el prismo, de una manera que no de quienes están divididos y como que no tienen prisa porque saben que eso tiene un cierto costo social, político y tampoco tiene muchos beneficios porque tendrían que entrarle en serio a regularlo. Entonces nos quedamos como a la mitad, los activistas, los defensores del consumo lúdico dicen que es como una, es un triunfo con sabor a la derrota, porque aunque avanza un poco el tema, no termina de normalizarse. Entonces es muy confuso porque no sabes qué sí se permite y qué no. Decían, bueno, yo puedo ya tener, digamos, producirlo, consumirlo, pero solamente en términos individuales, pero cualquier otra cosa que suponga intercambio, comercialización, sí sigue penado. Entonces queda ese chilaquín. Es que justamente el pendiente es legislar desde la producción, la transportación, la comercialización. Quitarle el negocio a las mafias. Exactamente. Esa es la parte importante. Por supuesto que hay que evitar el consumo y hay que, digamos, si algo debemos de aprender del alcohol es que lo que no debemos hacer es liberar la marihuana o las drogas como se liberó el alcohol. Creo que hemos aprendido que ha sido muy dañino. Pero la manera de quitarle el negocio a las mafias, sobre todo en amapola y marihuana, que es lo que produce en México fuertemente, porque otro tema son las drogas sintéticas, es legalizarlas y que haya un control sobre la producción y distribución de estas drogas. Sin duda. De manera medicinal y de manera lúdica. A ver, para quitarles el control a las mafias y que sea el Estado el que regule. ¿Quién regula ahorita? Las mafias. Y que ha provocado eso, pues que su poder económico, su poder corruptor, su poder de fuego, ya veíamos ayer las fotografías del cártel Jalisco Nueva Generación, superando al Estado mexicano. Por eso lo tienen doblegado. Un avance, si es que le quieren meter ganitas a los legisladores, es entrarle y cumplir con este boleto que les manda la Corte. Eso mismo dijeron sobre el aborto legal, ¿no? La fracción de, por lo menos en la reunión que tuvieron nacional de MSN. Claro, pero la pregunta es, ¿por qué no, sabiendo eso, digamos, entendiendo que el ánimo social mexicano ya es mayoritariamente a favor del consumo lúdico, ¿por qué tienen esa reticencia pensando en que hay un costo político, un costo electoral de legalizarla plenamente? A ver, por la línea del presidente que dijo, ah, nosotros vamos a ver las consecuencias y nosotros vamos a poner otra reforma, porque eso no nos gusta. A ver, el presidente anticonservador más conservador en este tema. Pero bueno, tenemos que pasar a otro tema, a este tema local, como ya lo adelantaba Diego. Este edificio que funciona como hotel, que tuvo que ser cerrado, como también todos los locales ahí tradicionales que hay en el centro frente a la Plaza de Armas, porque en teoría se cree que cuando se hizo el túnel de la línea 3 con la tuneladora, pues hubo daños a estos edificios. Pero la SCT, David, ya salió a decir que no. Claro, y es que además de esta mala noticia para el Centro Histórico de Guadalajara, han habido otras noticias en general en torno a la línea 3, como es el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación ya observó por lo menos 900 millones y en algunos casos muchos más, que se están acumulando y eso nos viene a confirmar lo que en su momento siempre se dijo, que la tuneladora, que no estaban, digamos, los estudios suficientemente realizados para saber si había posibilidades de daño estructural, ahora está evacuado y sobre todo los precios alzados y los sobrecostos con los que se construyó la línea que ahora están saliendo a la luz gracias a esas auditorías donde otra vez SCT se lava las manos y el gobernador, ahí sí con razón, dijo, pues nosotros no tuvimos nada que ver. Es una obra totalmente federal. Son tres edificios, dos de ellos históricos, que es la Casa de los Perros, o Museo del Periodismo, que no es coincidencia, Casa de Perros y Periodismo, fue una buena idea de alguien. Él, uno de los grandes edificios patrimoniales, que es el Templo de San Francisco, y que tiene que ver con que el manejo del suelo que hicieron para la construcción de línea 3 estuvo pensado o obsesionado en establecer que el túnel estuviera estable y dañaron el suelo o cambiaron el suelo. Por ejemplo, el Templo de San Francisco, lo que me decía, estaba en una gelatina y ahora le pusieron, inyectaron concreto a la mitad, nada más, y la otra mitad se rompió. Eso sí fue totalmente responsabilidad de los constructores de línea 3. En el caso del edificio del centro, que no es patrimonial, porque es un edificio de los años 40, 50, lo que dice el CT es que había problemas del drenaje de ese edificio desde antaño. Lo cierto es que toda esa zona de Guadalajara es una gran mezcla de agua y arena. Es realmente una gelatina. ¿Sabe cuántos litros de agua se vayan por ahí? Bueno, ya nos topamos con ese rollo subterráneo al hacer el mercado nuevo, el mercado corona, el mercado subterráneo. Pasa por abajo del catedral y a un ladito de este edificio. Y acaban de cerrar hoy las estaciones, ¿no? Las que están... La puerta. La puerta. La puerta de ingreso a la línea 3, pero también el temor de que lo pasen. Pero nada más de la que sale justo al lado de ese edificio. Sí, solamente. En la calle Morelos es, hay un pasadizo, hay un poco horrible, además, esta estación. Por cierto, bueno, las entradas, una le dio una torre a la plaza de armas y otra bloqueó una entrada. No, y el cardenal acaba de decir el fin de semana que ellos tienen los sensores que pusieron en el fondo de la catedral y que no tienen absolutamente ningún problema detectado. Entonces, tiene que ver también, a lo mejor, quizás, con el edificio, que no era patrimonio, como dices, histórico, pero las donitas del centro. Sí, era patrimonio. Lo que hicieron fue reconstruir, en los años 40, reconstruir los portales a raíz de algún incidente. Sí, sí. Y echarle arriba seis pisos de un edificio que es bastante feo. Es decir, nadie lo va a extrañar. Ahora, la pregunta es cuál es la causa de que ese edificio, que no estaba dañado, de repente se daña con la construcción de la línea. Y en medio de todo el escándalo de la línea 12, yo creo que este tema no abona un poco a la sensación de seguridad y de certeza de los usuarios. Claro, y del colapso del edificio de Miami, que también está un poco haciendo eco en esto, porque dicen, bueno, es que si no lo desalojamos, corremos el riesgo. Y si por algo se colapsara, olvídate, se vuelve un tema mayúsculo. Entonces, pues hay una pérdida neta que hay que sumarle a los costos de la línea 3. Es decir, la línea 3 ya va a quién sabe en cuánto, entre, insisto, sobre costos, corrupción, daños patrimoniales, estructurales, más los que se acumulen, va a terminar siendo mucho más cara de lo que nadie nunca imaginó. 24 millones, 34 mil millones, ¿no? Y bueno, y te veo la suerte de que porque ves el caos que es Toluca, México, ¿no? Ah, sí, 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 contemporánea. Esa va en 50, ¿sí? Esa, si bien va, se acaba en 70. Seis años tarde. Seis años. Acá nos tardamos tres, ¿no? Como tres, cuatro. Como tres, más o menos. Y también el doble, ¿eh? No, no, la locura. Y no ha resuelto el último tramo, o sea, no hay manera. Pasa de 15 mil a 30 mil aquí. Sí, más de 30 mil millones. Sí, 17 a 34 es casi el doble, prácticamente, ¿no? Poquito menos de 34. Pero la de México, no hay manera de conectar el último tramo que le conecta con el metro. Y no nos podemos olvidar tampoco del factor social que hay en este tema por todos los comercios, estos comercios tradicionales que ya le habían pasado mal con la pandemia, apenas acababan de reabrir y ahora le cerraron otra vez sus negocios. Entonces, pues ellos la están pasando sumamente mal. Si la línea 3 hubiera ido subterránea en Revolución y Ávila Camacho y a nivel de calle en el centro, quizá habría salido en el precio original. Ahí tiene un gran reto el joven. Hubiera usado la línea 1, pero ya estaba saturada. Esto es toda una discusión desde aquella que no daba para los aforos. Las notas es que no tiene los aforos que se planearon porque siempre se inventaron. Oigan, bueno, pues ahí tiene un gran reto el joven alcalde interino. Lomelí. Eduardo Martínez Lomelí. Eduardo Martínez Lomelí. Es que luego le dicen Lomelí, se van directo al segundo. Él se dice Lalo Lomelí, pero su nombre completo es Eduardo Martínez Lomelí. Ahí tiene un reto importante. Bueno, vámonos ahora a la gustada sección de los nominados al premio, al honroso premio Lanétano. Bueno, nos vamos entonces sin la cortinilla. Nos vamos directos a las propuestas. Directos a las propuestas. Erika. Yo tengo un consentido de este programa, además de otro trío, el Samuel Fosfo-Fosfo. Fosfo, Fosfo. Sí, que se aventó. Yo creo que se merece todos los premios a Lanétano. Por su paso por Jalisco. Por su paso huracanado por Jalisco, fosforescente. A ver si aquí se le pegaba algo y todo. Habría que ver. El gobernador electo de Nuevo León es la propuesta, Erika. No, no, es Fosfo-Fosfo. Yo Rocío Nale lo quiso ir para freír pescado en el Golfo de México. Rocío Nale, la que es presidenciable. Es presidenciable, como no. La que es presidenciable. Sí, y que se acaba de agandallar un post que estaba asignado para una empresa y que iba a hacer una demanda espantosa. Una joya, ¿verdad? Una joya porque viola todas las cláusulas del nuevo tratado comercial del T-MEC. Lo soy o lo soy es el respeto al derecho. Al derecho, a los derechos internacionales. Yo quiero proponer a un político local que tiene una larguísima trayectoria en el servicio público que con solo nueve años logró jubilarse con una de las llamadas pensiones VIP que son de más de 100 mil pesos, incluso por encima de lo que gana el presidente López Obrador. Y por supuesto, nos referimos al flamante coordinador de los diputados de Morena en el Congreso local, Chema Martínez. A ver, yo me sumo a la propuesta en representante Chema, como le dicen sus cercanos, en nombre de toda esa lista enorme de jubilados. Es particular este personaje porque además llegó a ser regidor sin tenerlos litigando, luego se cambia de partido a Morena. Así es. De hombre, convicciones muy firmes. Ahí está. Bueno, pues hay tres buenas propuestas y vamos a cerrar con estos minutos que nos quedan con la apuesta de la semana. Antes veamos lo que pasó con la de la semana pasada. La apuesta de la semana pasada fue ¿el presidente hará un pronunciamiento sobre el zapotillo? Todos dijeron que no. Veamos si estaban en lo correcto. Bueno, pues ganamos los que dijimos que no iba a haber nuevos cambios. Y ahora... Nuevos cambios, cambios. Cambios. Y ahora la apuesta es, en la más nueva sección del show de La Mañanera, de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, mañana miércoles es la segunda función de quién es quién en las noticias. Ahí donde va, según él, a exhibir a los malos periodistas, a los medios que mienten. La apuesta es, ¿a quién piensa usted que va a mencionar mañana miércoles en este segundo show, Erika? En el mentirómetro a Raimundo Rivapalazo. A Raimundo Rivapalazo, que ya lo exhibió la semana pasada. Sí, es muy contento. Yo creo que se va a vengar de Jorge Ramos, mañana lo va a nominar. Mañana de Jorge Ramos. Yo creo que va a sacar al favorito a Loret de Mola. Yo diría que a Héctor Aguilar Camín Nexos por la edición de este mes, donde hace un recuento de toda la destrucción de la 4T. Bueno, pues ahí están. Son clientazos todos los que mencionamos. ¿Quién tiene esa campaña y que sea clientazo? Sí. Clientazazo. Gracias, gracias por habernos acompañado, David, Erika, Diego. Gracias. Pero sobre todo, gracias, gracias a usted por habernos acompañado aquí con todo respeto. Que tenga una excelente semana. Lo esperamos aquí nuevamente el próximo martes en punto de las 10 y media. Pásela muy bien. Pásela muy bien. Pásela muy bien.